Ana Rosario Contreras, Presidenta del Colegio de Infernería del Instituto Nacional. La movilización del día de mañana, ¿qué objetivo tiene, por favor? Desde mañana vamos a encontrarnos en la sede de la PNUD, aquí en Los Palomones de Caracas, donde vamos a consignar un documento a este organismo internacional, donde vamos a ratificar que ha continuado la violación sistemática de los derechos humanos, tanto al como ya lo reflejó en su informe de marzo del 2019. Igualmente queremos ratificar la violación a los derechos civiles, como se evidenció en la Comisión de Encuestas de la OIT. Y mañana, por supuesto, vamos a anunciarle al país que enfermería se suma al paro nacional, que valientemente han llevado el Magisterio Venezolano, y por unas situaciones que también nos afectan al sector de enfermería y al sector de salud, y a los trabajadores en general, como es salario insuficiente, condiciones de trabajo indignas, violación a normativa laboral, violación a derechos sindicales y gremiales. Todas estas cosas nos han hecho una revisión y hemos convertido desde el gremio de enfermería la indignación de ver la pobreza extrema en la cual nos encontramos en una acción para exigir lo que por derecho nos corresponde y que nos lo establece la ley. Como representante del partido, ¿me podría indicar cuál es su posición sobre el allanamiento de la humanidad parlamentaria del diputado Guanipa, por favor? Mira, yo creo que en Venezuela no puede seguir así utilizándose estos instrumentos como una manera de retaliación. Todo tiene un procedimiento. Y aquí en Venezuela, el Estado Social de Derecho y Justicia me debe garantizar a mí procedimientos que están establecidos en la Constitución. Aquí no puede haber dibujo libre. Aquí nadie se puede subrogar la violación a normas legales. Y me hago solidaria con el diputado Guanipa. Yo creo que ningún ente puede vulnerar la voluntad de un pueblo que eligió a su representante de manera ley. ¿Qué le dirías a Maduro para finalizar el día de hoy? Señor Nicolás Maduro, hágale un favor a Venezuela. Renuncie. Permita que los venezolanos podamos retomar senderos de democracia con unas elecciones, garantizando ese voto, con un CNE confiable. Permítale a los venezolanos reconstruir este país que ha destruido la más llamada revolución.